Entonces, eso me gustó y me puse a averiguar qué cosa era el suelo de reparación. Mira, el suelo de reparación intención. ¿En qué consiste eso? Este producto es un suelo que esta gente se me dieron pensando, ¿se acuerdan que hablamos de los héroes? Oye, ¿qué pasa con las cacas marinas? ¿Dónde son finas las aguas marinas? Que están flotando en el mar a veces por días y días y todas las tocas y están verdecitas, enteritas, ¿verdad? Todavía no se han secado. Y yo dije, aquí adentro está acá, tiene que haber algo que impide que la caca marina se oxide. Porque si está el sol y el azar, ¿qué pasa? Que esto no se pone prieta, no se quema, no sé. Ella sobrevive a veces ahí, tía, flotando. Y ellos dijeron, bueno, aquí tiene que haber algo. Pues se pusieron a estudiar qué había en esas cacas marinas y detectaron que es que hay una sustancia que evita la oxidación. ¿Se acuerdan que hablamos ahorita de la oxidación? Porque ponen quieto a la manzana, ¿verdad? Radical es libre de los enemigos, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, si esto es que hay una sustancia que evita la oxidación, que es un antioxidante tan fuerte, vamos a tratar de imitarlo en laboratorio. Y entonces hicieron biogenérico, eso para no me sale, hicieron en el laboratorio una copia, hicieron una copia de esa sustancia antioxidante y la intoxularon. Y crearon este sistema de preparación intensiva, que es una buena alternativa a un peeling químico, mucho menos costoso, ¿ok? Sin el periodo de recuperación y su piel no va a quedar irritada. ¿Qué hace esto? Esto, usted se lo va a aplicar durante 14 noches, después de lavarse la cara y humectarse, se va a aplicar un suelo. Cada noche. Este procedimiento es exclusivamente para la noche. Se recomienda que cuando usted se lo esté haciendo no se aplique más nada, porque usted quiere ver la diferencia que va a tener en su piel, ¿ok? Usted va a seguir ese procedimiento durante 14 noches, ¿ok? Igual. Les recomendamos a todo el mundo que lo use en coincidencia, o sea, conjuntamente con un tratamiento de aletripoque, porque los ingredientes de uno de los preparadores nuestros se van a complementar con el extracto de alta marina, ¿verdad? Y eso lo va a ayudar a que su piel se repare de forma natural. Se repare, la piel se repara. Se acuerda que hablamos que la tecnología de Anway lo que ayuda es a que nuestra piel actúe como si fuera nueva de nuevo. Los tratamientos quirúrgicos hacen acción instantánea y temporal. Anway intenta que usted, su piel vuelva a actuar como si fuera hoja, ¿ok? Esa es la idea. Ellos te garantizan de que la apariencia y las líneas finas van a disminuir en un 99% y que la claridad de la piel, o sea que el tono, va a mejorar en un 261%. Eso está así en el catálogo. Pues ellos lo estipulan así, en este tratamiento. Igual, respaldado por la ardilla de los 160 días, ¿ok? Volvemos, aquí vemos la fotito. Ahí está el código. Dame dos. Pues, usted los encargue y los empieza a usar. El suero reafirmante. El suero reafirmante no anda por aquí. A ver, sí, o no. Este es el... Este es el... El suero reafirmante. El suero reafirmante.